En el corazón de la Borgonia conoceremos hoy uno de los semifinalistas de la Copa de Francia. El Dijon apuesta a su condición de local para dar el gran golpe. La misión no es fácil porque enfrente tiene al todopoderoso Paris Saint Germain que llega sin Neymar pero plagado de figuras. Tras la pausa por Vinsports juegan Dijon PSG. Es un placer saludar a los amigos de Vinsports. Estamos con la Copa de Francia, el Dijon recibiendo el Paris Saint Germain camino a semifinales. Los saluda Alejandro Figueredo, nos acompaña Pablo Mariño. Jovencito, 24 años, frente a un equipo plagado de estrellas a pesar de tener muchas modificaciones. No está Alfred Gómez que es el arquero titular en el Dijon, así va el PSG hoy. Allá vamos, está en marcha el juego por Paris Saint Germain. El toque por el sector izquierdo para Baker. El centro al área, gol y contra. Gol. Gol del Paris Saint Germain insólito. Lo peor que le podía pasar al Dijon. En el primer minuto de juego se da en el partido. Wesley Lauto a la quiso sacar. No hizo otra cosa que meterla. Atención con Mbappé. El portero, el portero, el remate. Gol. Gol. Gol del Paris Saint Germain. Sarabia apareció para poner el 4 a 1. Una respuesta buena del arquero ante el remate de Mbappé, pero después fue floja. La reacción de la defensa cuando aparecía Sarabia para recoger el rebote. Y es otro gol del Paris Saint Germain que ya golea. Le quedó al Español, la media vuelta, Mbappé. El tiro arriba. Cuando creo que había posición adelantada, ¿no? Sí. Tiago Silva ha tenido muchos problemas de lesiones esta temporada. Más allá de ser el capitán y el jugador del plantel con más temporadas. El remate de Benciá que le va a dar. Sigue Benciá. Se demoró, se demoró, se demoró el córner, ¿eh? No, saque de meta. ¿Por qué no le pegó? Parecía que era el tiro de Quina. No sé por qué no remató el arco, ¿eh? Atención con Benciá. Dejo para Endón. Está. Ah, qué mal que le pegó Mabididi. Qué mal. Le va a pegar. Toco para Sarabi. Está el quinto. Runarsson. Runarsson con el pie. A Malfitano después le queda la pelota. Le apoya en Chafik. Va Chafik por derecha. Falta. Sí, señor. Infracción de Mbappé. A mí me gustó lo de Chafik en el Dijon, ¿eh? Sí, a mí también. Sobre todo el primer tiempo. Vio el golpe de cabeza defensivo. Le queda la pelota para Malfitano. Arriba del travesanio. El remate por el quinto. El París. Mbappé le va a dar el rebote. Gol. Gol. Sexto. Atención. Mbappé levantó la cabeza. El toque al medio. Está el gol de Sarabi. Gol. 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 Del París Saint-Germain Sarabi. El París Saint-Germain Sarabi. El París Saint-Germain Sarabi. De aveca lo! El París Saint-Germain Sarabi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!